Vamos conociendo cada historia. ¡Salte, mija! ¿Que te vas a quedar ahí? ¡Uy! ¿Vas a entrar? Sí, voy a entrar. Ay, hasta tienen su nombre en su playerita. Llevas dos semanas fuera, esto es un desastre. Haces las labores del hogar, lavas, cocinas y cuidas a... Maldita sea, ¿y ahora dónde diablos fue la mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, aquí estás. Ella es Alice. Tienes que cuidarla. Su tarea, bañarla, toda esa mierda. ¿Oíste? Cito. Comienza abajo y luego sigue arriba. No inventes, ¿así quién no? Mantén presionado para escanear. Tareas urgentes, tareas opcionales. Recojo la basura y otra. No, pues hago todo. Si me da tiempo, ¿no? Porque... A ver, vamos a recoger los platos. Que ni eso pueden hacer, recoger sus propios platos. Pero los tiene que lavar. Oh, no, pues así hasta yo. Oh, aquí es fuera de servicio. Sí, sí. Puedo conseguirla. Wow. Sí, sí. Te la llevo mañana. Sí, mismo lugar. Ni modo, mi hijita. A mano. Ay. Tállele, mi hijita. Tállele. Tiene su nombre y su modelo. Tiene su nombre y su modelo. Ese es un mal lugar para poner las... Notas. Cerveza fría. Cerveza fría. Oh, demonios. Cerveza fría Aquí tienes tu cochina cerveza Te la voy a echar encima O te la aviento en la cara ¿Qué prefieres? A ver, ¿qué más tareas tenemos? Limpiar aquí Recoge la basura En el bote de basura ¿Y dónde está el bote de basura? Ya me perdí Aquí está Recoge la basura, limpia la cocina El mostrador y no sé qué más Ok, ahora sí podemos limpiar Qué gracioso un juego donde te entretenga limpia ¿Qué más hay de basura? Basura, 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 basura Beneficios de ser suscriptor es Solo verme Aún no hay nada de grandes beneficios Limpia la cocina Solo ver sin comerciales ¿No te parecen comerciales? Pero como a mí nadie me paga por esto No verás los comerciales de Twitch ¿Dónde está la cocina? Todavía tengo que hacer mis emojis O esas cosas Pizza y cerveza Pizza y cerveza Clásico Listo señor Me llevo su basura Wow Wow Y obviamente Pues aquí, ¿verdad? ¿Dónde más? Aquí está el bote Sí, fue lo que pensé Que la niña se parece a la misma Del inicio A lo que habían secuestrado Pero era de otra casa No hay más tareas urgentes Por ahora Dan, chao No Yo regreso a mi casita Gracias Repórtate con todo Aquí estoy Acabar la primera planta Ya terminé todo aquí abajo Continuaré arriba Tú haz tus cosas Solo deja de molestarme Qué maldito ¿A poco ya terminé De limpiar aquí abajo? No he terminado De limpiar Mira Limpia el baño Organiza la habitación Ah, no Pero eso está ahí arriba ¿Qué es esto? Ler O sea, ¿qué? ¿Muchas niñas iguales? No Simplemente Se parecen No sé Diseñaron a todas las niñas Igual A ver Charlemos No veo nada De lo que dice ahí No quiso hablarme A ver A ver, a ver No, no tengo miopía ¿No ves que Los mensajes Aparecen justo Donde está Mi pantalla Mi Donde estoy yo En la cámara Pues Entonces Vamos arriba Parece que ya terminamos Abajo Qué rápido Así de rápido Quisiera terminar Yo de limpiar Organiza la habitación Organiza la habitación Limpia el baño A ver Aquí puedo hacer algo ¿No? Ah Este es el baño Bacara A ver Vamos a limpiar el baño Ordena las botellas Guarda la ropa Sucia Y Falta algo más No, pero no quiero hacer eso Todavía Quería mirarme en el espejo Ahora sí La ropa Híjole No pueden ni meter la ropa En el bote Qué flojo señor Organizar las botellas Y trapear Trapear el piso Ah Con esto Qué modernos ¿Qué se supone Que es eso Un trapeador? Está raro Hecho Baño Terminado Vámonos de aquí Ahora Las habitaciones Habitación de Alice Haz la cama Y ¿Qué más? Me lleva No vi qué decía ¿Qué es esto? Eso no incluía En las actividades Estar de chismosa No está incluida En las actividades Ah Ventila la habitación Vamos a abrir Las ventanas Entonces Ventilar Desbloqueaste Un Un Di Acción No entiendo Lo que dice Entiende la cama Ok Llegamos La cama ¿Qué más? Falta la otra habitación Y otra cosa Pero yo quiero chismear A ver qué más hay aquí ¿Ya no puedo? Bueno Bye Vamos a la otra habitación Y deja la puerta abierta ¿Por qué no? Cierra la puerta No puedo Cerrar la puerta ¿Aquí qué es? Ah La habitación Del señor este ¿Y aquí no puedo entrar? Ok Vamos a limpiar Tiende la cama Recoge el desorden Y ventila la habitación Esto es lo primero Que vamos a hacer Las ventanas Deben estar abiertas La niña parece Maltratada Por el Sí La niña es súper maltratada Se nota luego Activar la tele No Eso Después Haz tus tareas Siento que en cualquier momento Va a llegar el señor Y me va a atacar O algo Organizar Leer A ver Ah ¿Puro deportes? Mariscal Mariscal de campo Androide Wow La va a violar Cállate Haz la cama Es que con esas tomas Tan cerradas No Normalmente es lo que usan En las películas De terror Cuando va a llegar algo Mira Ah No es la niña Era un fantasma Tendiste la cama Me falta terminar De recoger Su desorden Oh Toca la guitarra Sí Aparte Es alcohólico Había pura Pura botella De cerveza Falta esto Medicinas Antidepresivo Riesgo Trastornos De conducta Ah Una pistola Desbloqueaste un Di Acción Ay no veo Qué dice Ustedes Tampoco lo ven Verdad Falta terminar De recoger El desorden Pero Ah De este lado Todas las cuentas Del banco Pues hay una pistola Eso no es bueno Pero realmente Todas las casas En Estados Unidos Estén pistolas Cuéntenme algo Que no sepa Háblale a Alice Alice Por ahí anda La chamaca Activar La tele A ver Pues me pongo A ver la tele Wow Con telepatía O qué Comenzamos Comenzamos Con basquetbol Mientras los Gears De Detroit Se preparan Para el partido Decisivo Contra Demo Según el Ministerio De Terracción Ah Wow El desempleo Está cañón Cyber Cyberlife Cyberlife O sea Está ayudando La economía Pero aumentando El desempleo Adquirirá 200 mil Androides De combate Como parte De su aumento Presupuesto Militar ¿Quién inventó Estas cosas? Digo Los androides Terminamos Vamos con la niña Que se fue para acá Seguro está en su cuarto Ay Lo sabía Sabía Que algo iba a pasar Limpia el inodoro Guacala Ya limpio el inodoro Guau Qué rápido Me dio miedo Ven Pensé que me iba a matar Ahí Pero no Al parecer Todavía no Ay ¿Qué tienes Pequeña? ¿Un libro? Sí Me da risa Cada que pongan Algo ahí Porque no veo nada Seamos amistosos Amistosos Tal vez Podamos Volver a hacerlo Deberías Contarme De ti Qué te gusta hacer A dónde te gusta ir Tus comidas favoritas Eso me serviría Mucho No No se parece Tanto a la niña Si es otra Nombrar a cara ¿Nombrar a cara? Madre ¿Tu mamá? ¿Llegará a casa pronto? Qué chismosa Obviamente su mamá No está Decía algo ahí Pero no lo vi ¿Qué? Trayectoria desbloqueada ¿Qué es eso? Hago muchas preguntas Oh Ok Se acabaron Mis tareas urgentes Pide más instrucciones Voy a abrir esto De una vez Ay En serio Siento que en cualquier momento Va a llegar el papá Y me va a decir ¿Qué estás haciendo? No Cuando el señor No era tan feo Digo Tan feo Es un dibujo De la niña Golpeada Parecía sangre Eso Es su forma De contar La historia Le cortó El brazo Ay Esas tomas Ok Vamos a pedir Más instrucciones Prepárense Para la Gran cinemática O algo parecido Llegará pronto Murió la mamá Pero ahí se veía Como si le hubieran Cortado el brazo A la cara ¿No? Yo Estoy jugando Estás jugando Sé lo que estás pensando Crees que tu papá Es un arrastrado ¿Eh? Un perdedor de mierda Que no puede trabajar Ah, eso es justo Lo que pensaba Adivinaste Acabo de limpiar Sé lo que piensas De mí Me odias Me odias No es así Dilo Me odias Ese día no ha dicho ¿Es moda o qué? ¿Qué estoy haciendo? Lo siento, linda Lo siento Lo siento Sabes que te amo ¿Verdad? Mmm Yo lo dudaría un poco ¿Verdad? 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 ¿Verdad?